Conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad, y a propuesta del secretario de la Defensa, el Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del Ejército sean castigados. Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en dos cosas. Primero, lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Para qué? Ocultar las cosas. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el Mátalos en Caliente. Aquí se respetan los derechos humanos. Y todos estos falsarios, Álvarez y Casa, que se callaron e incluso avalaron, el narcoestado, narcoestado, que imperó desde Fox a Calderón y continuó después. Pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón. Y no estoy inventando nada. Es lo que salió en el juicio de García Luna y lo que va a seguir saliendo. Entonces, no somos iguales. No ocultar nada. Siempre hablar con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Eso es lo que nos da autoridad moral.